Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Encuentro Peronista, una organización a nivel provincial, y en algunas otras provincias del país también está. Estamos en San Martín, José C. Paz, Lugano, compañeras de Villa 21-24, en mi caso nosotras somos compañeras de Villa 21-24, compañeras de La Plata y en algunos otros distritos también. Somos promotoras territoriales en género y acompañamos a mujeres en situaciones de violencia. Hayan hecho o no la denuncia, se acompaña igual. Se acompaña desde el corazón, desde la sororidad, si tienen que buscar una vacante en la escuela, si tienen que buscar un subsidio habitacional, porque el tema de la vivienda en Villa 21-24 es bastante complejo, además cuando hay violencia de género, la persona está muy vulnerada porque tiene que vivir donde reside el violento, porque la casa es de la madre, de la suegra, de la tía, de la hermana. Entonces nosotros tratamos de articular con distintos efectores, poder hacer un informe habitacional, poder solucionar esto y puedan acceder a un beneficio como un subsidio habitacional. Yo creo que tenemos que estar más hermanadas que nunca. Las culturas son muchas, tenemos que unirnos entre todos, todas y todes, porque la situación crítica del país a nivel económico creo que empeoran mucho nuestras cosas. Los actos tienen que ser masivos. Para nosotros es muy importante, para el peronismo también, que van a cumplir 100 años del natalicio de Eva Perón, entonces la que nos dio el derecho de poder votar en la Argentina, para nosotros es muy importante, y también acompañar, digo, en dos meses, más de 50 femicidios. Nosotros nos pones muy mal, porque nos puede pasar a cualquiera y tenemos que tratar de evitar que sucedan. No queremos más mujeres muertas. El amor no duele, ni una menos. También otra compañera que coloca el amor no duele y una niña que aplaude desde su cochecito. Basta de patriarcado. Mi nombre es Drusila García, ella es Vanina Orozco y somos de Liberación Nacional de Avellaneda. Estamos acá, bueno, movilizándonos en este día tan importante para todas nosotras, el Día del Paro Internacional de Mujeres, porque entendemos que sin feminismo no hay justicia social y que es necesario dar una respuesta ahora a la problemática de género. No podemos seguir tolerando los femicidios, no podemos seguir tolerando el abuso de poder que hay sobre las niñas que son obligadas a parir y a llevar a término embarazos, aún contra la propia Constitución Nacional, contra la ley. Entendemos que las primeras afectadas en un gobierno neoliberal son las mujeres, porque son los sectores más vulnerables y son las que también tienen que salir y parar la olla en la casa y bancar toda la situación de extrema problema y vulnerabilidad que se generan en las familias que se quedan sin laburo, que tienen que bancar a los chicos con las escuelas y creemos que no podemos ir tolerando esta situación. Nosotros en principio somos militantes, pertenecemos a una organización que se llama Liberación Nacional, en base a eso decidimos armar una mesa de género y ahí empezamos a ver... En principio nos juntamos como mujeres, como compañeras y después empezamos a ver la problemática de todas las compañeras que a veces ya no podían ni siquiera venir a las reuniones porque no tienen para cargar la tarjeta para viajar. Entonces empezamos a autogestionarnos, hacer vasos, pines, rifas y cosas para que las compañeras que necesitan sea contenida desde el espacio que nosotros generamos. Además de eso tenemos compañeros que son abogados que trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda que asisten permanentemente a casos de violencia. Digo, particularmente somos un grupo no sé si tan homogéneo pero sí solidario y de entender que estamos en esta, estamos nosotras solas, tenemos que defendernos, tenemos que pararnos de mano, es la única que nos queda. Nosotras armamos este gazebo hoy a la mañana, fíjate que la cantidad de banderines que hay son la cantidad de víctimas que tenemos en tres meses que va del 2019. Entonces bueno, más allá del no es no, creo que bueno, basta. Digo, somos visibles, existimos, estamos, nos estamos organizando y creo que la violencia no es solamente un patrimonio argentino, sino mundial. Digo, la verdad que cada vez, si vos vas a los sectores, a los diferentes sectores, ya sea desde el trabajo o lo que sea, siempre la mujer históricamente tuvo que estar un escalón debajo del hombre para poder existir. Entonces fuimos haciendo pactos de convivencia que nos invisibilizaron. Bueno, hoy eso ya no es más, creo que el grito es unísono, estamos todas juntas marchando, abrazándonos, y gritando por las que hoy no pueden gritar. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. No tienen miedo porque no tenemos miedo. ¡Gan ebatos!! ¡Gan ebatos!! ¡Gan ebatos!! ¡Gan ebatos!! Voz la gran nostalgia... ... majó�аю SEÑOR ¡Afro! 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 Nosotros somos el área de género de la comisión organizadora del día 8 de noviembre, que es una comisión que abarca un montón de organizaciones afro, tanto en Buenos Aires como en otras partes de Argentina, y estamos acá porque nos parece importante marchar por un feminismo antiracista, ¿no? Sí, yo soy Carmen Llanone, afro-argentina, también, no solamente porque queremos nuestra visibilización, nosotros los afros argentinos, los afrodescendientes, que están también aquí, todos los migrantes, para que seamos todos unificados, porque somos todos descendientes de esclavizados y queremos luchar y estamos luchando por una Argentina equitativa en donde tengamos las mismas condiciones, igualdad en todo y tengamos derecho como todo el mundo, que seamos iguales a todos los demás, que no haya diferencia, ni más discriminación, ni xenofobia que hay contra el racismo, contra todas nosotras y sobre todas las mujeres. Así que eso es lo que buscamos, es una igualdad para que podamos nosotros ocupar los mismos puestos que ocupan todos y tener los mismos derechos que tienen. Exactamente. Argentina también es afro, los afro-argentinos no desaparecieron, como están en los libros, como está en el contexto educacional, los cuatro mitos, es una locura, es una mentira. Acá hay muchos afro-argentinos y cada día van a ser más afro-argentinos y esperamos que el próximo censo de 2020 pueda mostrar números más reales sobre cuántos somos acá, viviendo acá y sobre todo los afro-argentinos. Mi nombre es Karina Almirón, yo soy trabajadora despedida del Hospital Posadas, pero además soy militante de Opinión Socialista. Hoy es un año más que decidimos estar acá en esta convocatoria para que no haya ni una menos, por el aborto legal, seguro y gratuito, y por todas las reivindicaciones que venimos peleando desde hace muchísimos años todas las mujeres, en especial las mujeres trabajadoras, que somos las más oprimidas. Nosotros somos parte del Encuentro Nacional de Mujeres desde su fundación, desde Opinión Socialista siempre estuvimos convencidas, las compañeras y les compañeres, de que la revolución socialista se va a dar, pero siempre de la mano de terminar con el patriarcado, de la revolución de las mujeres, porque de alguna manera están imbrincados, están sosteniéndose uno al otro el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Así que nuestra pelea y nuestro aporte es desde ese lado, luchando en cada lugar de trabajo por nuestros derechos como trabajadoras, pero también como mujeres, porque somos doblemente oprimidas a todo lo que es las tareas cotidianas, se nos suman, por ejemplo, el hecho de ser despedida y ser mujer, muchas compañeras no tienen con quién dejar a sus hijos para poder ir a marchar o a una actividad para reclamar su puesto de trabajo. Entonces, en cada lugar de la vida se ve la doble opresión y es lo que también intentamos visibilizar de alguna manera. Para nosotras es un día más que nada de conmemoración, no te podría decir que es una fiesta, porque, bueno, a mí me cuesta bastante decir feliz día, porque sabemos que se conmemora el asesinato de mujeres trabajadoras, que bueno, que por eso se estipuló el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y para nosotras es un día importante porque es el día en el año que peleamos por el aborto, contra los femicidios, contra la violencia en todas sus formas, contra el acoso laboral, bueno, diferentes maneras en que se manifiesta la violencia hacia la mujer que anteriormente, antes del Ni Una Menos, y eso le quiero contar por ahí a las compañeras más jóvenes, no había tantos espacios ni tantos días en los que peleábamos por nuestros derechos como mujeres. Entonces, a partir del Ni Una Menos, el tener la oportunidad de que no solo el 8 de marzo peleamos por esto, por todas estas reivindicaciones, sino que así como nosotras venimos denunciando y visibilizando en la agenda de todo el año está la lucha de la mujer, la lucha de la mujer trabajadora, la lucha de las oprimidas y también de las diversidades y de todos los oprimidos. ¿Qué entiendo hoy? Bueno, acá estamos. Femi Mutancia, Carla de Tal, Tallarines con Tuco y Kinky Bike junto con Partido Pirata Interdimensional y estamos aliadas con La Bastardilla, que es una alianza entre editoriales y distintas movidas culturales que hoy vienen todas movidas transfeministas de acceso a la cultura libre y hoy venimos a feriar todo lo que es fanzines y libros. Tenemos muchísimas corrientes y distintas formas, identidades. Tenemos gente no binaria, gente trans, mujeres cis, lesbianas, que hoy venimos a mostrar un poco de lo que hacemos, no solo a medida de trabajo cultural, sino también difusión de distintas teóricas feministas, latinoamericanas y europeas. Para nosotros en Kinky Bike por lo menos es un día de paro, si el paro representa un montón de cosas, no solo es hoy estar acá y no estar en ningún otro lugar, sino que estar en acompañamiento, respetando toda la gente que no puede venir hoy por un montón de circunstancias. Es un momento de conexión, de hablar, de resistencia, de ver el proceso que hicimos hasta ahora como feministas, el encontrarnos con otras nuevas posturas, el estar en acompañamiento a todas las disidencias que venimos hoy a poner la cuerpa en un momento bastante terfo, bastante biologicista, que venimos a resistir desde nuestras identidades disidentes. Así que es un día de reclamo y de exigirle al Estado, bueno, un millón de cosas, desde aborto legal, que necesaria no es ILE, cupo laboral trans, ya. Nada, acceso libre para todas las personas que vienen y son usuarios de Silla de Ruedas. Es larguísimo la cantidad de reclamos que hacemos hoy por los despidos de Madrigraf y de Coca-Cola, por los trabajadores, por un feminismo antirracista, anticlasista, antifascista. Son un montón de las razones por las cuales estamos acá hoy. ¡ivieron que sólo es ILE, cupo laboral trans, a veces, al menos de los medios de comunicación! ¡Vamos a fuerza! ¡Tota una vida de lucha! ¡Tota una vida de lucha! ¡Vamos a viva! ¡Revolución feminista! ¡Vamos a viva! ¡Revolución feminista! ¡Gracias!